¡Mallito! ¡Mallito, qué es lo mismo! ¡Albano, siempre se burlan de mí! ¡Albano, estamos listos! ¡Adan, ano! ¡A que no va a ustedes! ¡A bailando! Ok, Mayito. Pero a ver, creo que esta pareja es la más sencilla porque es un traje completo y son tres piezas. ¡Vámonos! ¿Se acabó? No te preocupes, no es de vestimenta solamente. Tú les vas a poner la prueba y tienen que hacer algo como si fueran ese personaje que están disfrazados. Ah, ok. A ver, aguacatotes. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Que se le ven todos los aguacatotes. ¡No! ¡No, ve chapulín! ¡No! ¡Esto dijo! ¡No, tú tienes que arreglarme! Que estaba con unos compadrotes. ¡Exactamente! Ok, Mayito, ¿con quién iniciamos? Ok, quiero ver, quiero ver al Ninjarinzin y a la cajota. ¡Venga, Ninjarin! ¡Así baila! ¡A ver, ahora habla! ¡Una cosita! ¡Esta güera se va! ¡No, no! ¡Este, este! ¿Cómo estás, Ninjarin? ¡Ay, no, qué pena! ¡Ay, no, qué pena, Mayito! Así hablas, pero los domingos en la mañana, cuando vas por la barbacoa. ¡Ay, no es cierto! Mayito, habla como la pulga traviesa. ¡Caja! ¿Qué pasa en la caja? La caja no trae nada, ¿verdad? ¿Qué pasó con la caja? Palabra de borracho ¡Voy a llorarte! ¡Lo estoy mitando, Mayito! Si gustas caer, ahí va a gustar. ¡Ja, ja, ja!